Y justamente como se viene el fin de semana, les tenemos una gran recomendación y qué mejor que uno de sus protagonistas para que su viva voz nos invite a conocer esta fantástica historia pues que lleva, lleva risas, lleva comedia, así que está con nosotros Alejandro Calvo. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, muchas gracias. Muy emocionado, muy contento de presentarles La Ternura. Qué bonito título, ¿no? Muy bonito, sí, sí, sí. Algo que necesitamos tanto en este mundo, la ternura, ¿no? Si tuviéramos conciencia del poder de la ternura, no se lo dejaríamos nada más a los bebidas, a los gatitos. Claro, a los cachorros. Imagínate, imagínate ser tierno con todo el mundo. ¿Qué otras cosas te dan ternura a ti, Alejandro? No, a mí me da ternura todo, el mundo en general, o sea, la vida, ¿no? La naturaleza, es una expresión del amor. Entonces, finalmente, creo que el amor es un ejercicio poderoso y tenemos que amar las cosas. No solo lo que hacemos, sino lo que nos rodea y el lugar en donde vivimos, ¿no? Oye, Alejandro, y un actor como tú, de tu talla, de tu naturaleza, en el sentido de que has estado en tantos lugares, en tantos escenarios. Creí que mi talla XXL. No, 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 de tu talla, me refiero a, has hecho cantidad de novelas, cantidad de películas, has pisado muchas veces, ¿no? Como ustedes le dicen, las tablas en el teatro. ¿Qué te hace regresar al teatro y elegir un proyecto como este, como La Ternura? No concibo el mundo sin regresar al teatro. El teatro es mi casa y necesitas tú volver a tu casa, ¿no? Vas a la guerra, cuando vas a la tele, sobre todo, ¿no? Tienes que llevar armamento pesado para poder aguantar las jornadas y el trabajo creativo se va minando. Porque las jornadas son muy, muy, muy extenuantes. Y acabas como, este, falto de creatividad y falto de entusiasmo. Como exprimido, sí. Entonces, regresar al teatro siempre te vuelve la vida, empiezas a volver a recuperar, vuelves a experimentar. La presencia del público es esencial en tu trabajo porque es un termómetro que tú tienes, sabes más o menos, conoces al espectador y sabes cuando no lo tienes frente, más que solamente tienes una cámara, pues sabes más o menos, ¿no? Ese termómetro lo tienes como bien aceitado, ¿no? En ese sentido. Oye, es que, bueno, como que... Me surge mucho la duda del oficio. Tienes la retroalimentación directa en el teatro del público, pero, por ejemplo, cuando haces cine, cuando haces tele, ¿tienes algún ancla en el set o usas a alguien como de público cuando estás dando tus líneas? Me cachaste. La verdad es que yo, sí. La verdad es que yo no consigo el set en tensión o en estrés. Yo llego a platicar con el crew, a aventarme unos buenos chistes. Ahora ya es más complicado porque antes era yo medio de doble sentido. Y ahora ya no está tan bien visto, pero sigo de todas maneras buscando el humor, ¿me entiendes? Entre mis compañeros y todo. O sea, generas como camaradería, ¿no? Con tu equipo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Este, me gusta saber como la vibra del set, si tienen mucho estrés, si ya se quieren ir a su casa, si como que necesito compartir eso. No concibo el trabajo artístico sin retroalimentación, ¿no? Oye. Dime. Perdón, ¿y qué pasa de pronto cuando en algún set, ya sea de cine, televisión, teatro, te toca algún compañero que no te da lo que tú esperas? O lo que tú también das en este caso, que es esta empatía, esta buena ondez. Y de pronto te topas con, porque existen también. Vampiros energéticos. Es tremendo, ¿no? Bueno, pues, si por ejemplo estamos compartiendo el camper de maquillaje, este, pongo música, ¿no? Trato de, ¿no? Vamos a cambiar esa vibra y todo. Para reciclarla y si no hay esa retroalimentación, pues busco a quién sí me la da, ¿no? Y trato de pasármela lo mejor que se puede, porque pues es un trabajo que te tiene que gustar y apasionar. Y si llegas desde el principio, uy, no, ya empezamos tarde, uy, no, y este cuate, ay, es que no, mis escenas, empiezan así. Y sí hay que tener como un antídoto. ¿Y pasa seguido o no tanto? Pues, a veces pasa muy seguido, a veces no pasa nunca, hay este cruz maravilloso, ¿no? Acabo de trabajar en una película maravillosa, me la pasé súper bien, pura buena onda. Y hay veces que no, pues no te toca eso y te toca como el compañero que llega tarde o que, ¿no? Pues, es de todo, tú sabes que hay de todo como en botica. Oye, definitivamente nosotros que nos dedicamos a esto tenemos proyectos favoritos. Si tú pudieras elegir como de cada disciplina que tú haces, ¿no? En la televisión, haciendo novelas o una serie, una película, ¿cuáles serían tus favoritos de cada categoría? O sea, hablando de teatro específicamente, mi ideal sería una obra que pudiera yo ensayar un año, ¿no? Que me pagaran los ensayos para poder ensayar un año, experimentar, buscar herramientas y todo, presentarla al público. Creo que es muy padre esas búsquedas. Me gustan los laboratorios largos, así de investigación y todo esto del cuerpo, de la voz, de las relaciones. Creo que una obra con ese tipo de tallereo es muy buena, pero pues ya no existe, ¿no? La verdad es que tienes temporadas tan cortitas que a veces ensayas más que lo que das funciones, ¿no? Entonces, pues ya eso se ha acabado, pero eso, por ejemplo, a mí me parecía importantísimo. En cine, me gusta el cine de autor, una persona que tenga un control creativo sobre su película, que no sea de los estudios o de las plataformas, que ellos deciden a quién ponen, a quién quitan, sino que sea el director el que decide qué, ¿no? Que es maravilloso eso, porque hay un control creativo y él dice cuándo y programa sus escenas y se va en el tiempo que se necesitan hacer y todo. Creo que lo que falta es tiempo. Esencialmente lo que estoy pensando ahorita, reflexionando, es que lo que nos hace falta es tiempo a veces. Que ya se hacen a lo mejor proyectos muy a vapor. Así es, todo es fast food, sí, así rápido. Y de pronto el proceso creativo a veces tarda un poco de tiempo. Y cuando quieres hacer arte o hacer cosas geniales, necesitas dedicarle tiempo. Y hablando de la ternura, nosotros dedicamos mucho tiempo. Maravillosamente tuvimos el chance de que todos los actores podíamos, no teníamos cosas o habíamos destinado el momento de los ensayos y ensayamos mucho y llegamos muy bien al estreno. Fue maravilloso eso. Sabemos que es comedia y que además la corporalidad en esta obra es muy importante para todos los actores, porque no hay casi elementos que vistan, digamos, esta puesta en escena. No hay prácticamente sonografía o sí la hay. Sí, no, son telones, algunos elementos de utilería y casi todo lo demás es nosotros, el cuerpo y la posibilidad de regresar, la esencia, ¿no? Desaparecí. Ah, ya volvió a aparecer, ¿no? Y que el público entienda eso, porque a veces uno está esperando el despliegue escenográfico o el despliegue tecnológico y que salgan millones de LEDs y esto. Y de pronto se nos olvida que nosotros venimos de platicarnos cuentos alrededor del fuego. Cuando matamos al mamut ahí estábamos comiendo y platicando, eso es lo esencial del teatro. No lo imaginé y hasta se me antojó. Luego aquí conozco un lugar donde venden unos tacos de mamut deliciosos. O de pérdidas unas buffalo wings. Oigan, pues vamos a hacer una pausa musical, vamos con esta rolita y vamos a seguir platicando contigo, querido Alejandro Calva está con nosotros aquí en La Caminera y nos viene a platicar de la ternura que no se pueden perder en el nuevo teatro libanés los viernes, sábados y domingos. Ahorita nos vas a contar más. Vale. Estamos de vuelta en La Caminera y ha llegado el momento de la dinámica más famosa de la radio en México. El cofre de preguntas súper trascendentales que la verdad ya lo había escuchado usted en la cortinilla que tenemos, que de hecho lo describe bastante bien porque es un cofre lleno de preguntas y todas ellas súper trascendentales. Cierto. Está con nosotros el maestro Alejandro Calva. ¡Ya, sí! ¡Uh! ¡Yeah! Y bueno. Pregúntenme eso. A ver. Yo no lo veo tan lleno de preguntas. Es como cuatro. Se robaron. Se perdieron algunas. En el camino se perdieron. A ver. Esta es una pregunta hipotética, filosófica. ¿Qué prefieres? ¿Ahorrar toda tu vida y nunca usar nada y dejárselo a tus hijos? ¿O gastar todo en vida sin dejarle nada a tu descendencia? No, pues yo creo que un equilibrio es esencial, ¿no? De chavo me lo quería gastar todo. Pero después ya cuando empiezas a ver que, pues sí duraste más tiempo, dices, no, pues, por lo menos que me quede un poquito a mí y luego que se quede para mi herencia, ¿no? Oye, y de repente en un ambiente que puede ser muy voluble profesionalmente para los actores, digo, en tu caso me imagino que ya no lo es, pero sí debe haber un momento en el que, aunque la pasión sea mucha, te cuestionas si puedes vivir de la actuación, ¿no? Así es, así es. Estamos muy mal acostumbrados. Creemos que los actores, como somos artistas, pues vivimos del aplauso y no. De pronto hay mucha precarización del trabajo artístico. Está tremendo. Y sobre todo hay tres, bueno, ya metiéndonos en temas laborales, hay tres cosas porque además soy secretario de trabajo de la ANDA. Entonces hay tres cosas que se tienen que cumplir para que exista una relación laboral, un lugar a donde trabajas, un horario que tienes y un jefe a quien le tienes que comprar. En el caso de los actores tenemos esas tres condiciones, ¿no? Y sin embargo no nos consideran empleados. Y nosotros somos empleados de los productores y los productores están obligados a pagarnos prestaciones sociales como a cualquier empleado. Y pues el noventa y tantos por ciento de los actores en este país, sobre todo hablando de teatro, no tienen prestaciones sociales. Uf, está tremendo, ¿no? Qué fuerte, sí, 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 sí. Siguiente pregunta para Alejandro Calva. Ah, el idolazo, actorazo está con nosotros aquí en La Caminera. ¿Qué fue lo mejor? Pregunta doble. Sí. Alejandro, ¿qué fue lo mejor de dar vida al padre Cayetano en El Maleficio? Este, bueno, enfrentarme a esas telenovelas. Yo no había hecho una telenovela en prime time, en Televisa, un remake, este, y la respuesta del público. Están bien fuertes. Sí. En tu final, tú ahí luchando contra la maldad, yo me... Ay, te decía, qué fuerte. Sí, no, bueno, fue para mí, pues, es otro lenguaje, es otra manera de comunicarse con la gran audiencia y la respuesta del público fue abrumadora, ¿no? Gente que me decía gracias al padre Cayetano, retomé mi fe, mi fe, el poder de la oración. ¡Guau! Y yo tan ateo, me imagino. ¡Claro! Es lo bonito también de la... Sí, el poder de la actuación también. Sí, sí, es, así es, de eso se trata. Y en esta pregunta doble, ¿alguna vez les pasó, te pasó algo paranormal en las grabaciones? Este... ¿Algo raro? Bueno, una vez tenía que hacer una escena, ah, en la escena de las brujas, con el agua bendita, y se caía el agua bendita y se rompía antes de empezar la escena. ¡Oh! ¿Qué? ¡Órale! Ok. Pero puede ser paranormal o puede ser que venía bastante tonto el utilero y te vayan manos de mantequilla, no sé. Sí, sí, sí. ¿No? Muy bien. Pero no era, o sea, no era agua bendita real. Creo que no, a menos de que no me lo hayan dicho, pero... Así de, vete a comprar un litro de agua bendita para la escena. ¿A quién? Aquí en el templito de adelante. Ya me le están bendiciendo, señor, ya voy. Sí, mi señor, como se dice. Sí, señor, mi señor, sí. Sí, mi señor. Esperamos agua bendita, estamos esperando el agua bendita. El mi señor es muy bonito. Es preciosa. El Juan lo aplica mucho, sí, señor. Mi señor, sí, señor. Mi señor, ya tenemos todo listo, mi señor. Hacele espacio a su mano. Sí, mi señor. Siguiente pregunta y dice así. En estos más de 35 años de carrera ininterrumpida. Ya casi 40. Ya casi 40. Ya, ya, el próximo año llego. Guau. Sí, es que está desactualizado el currículum. Ya sé. ¿Cuál ha sido el proyecto con el que más te reconoce la gente en la calle? La reina del... La reina del... ¡Claro! ¿Qué? Sí, sí, son tres temporadas en distintos tiempos. O sea, la primera la hicimos en 2009, salió en 2010. Este, y la última la acabamos de hacer en 2021 y salió en 2022, 23. ¡Guau! Y todavía la gente la ve. Imagínate, son muchos años de presencia de la reina del... En tres temporadas y la gente, pues, me dice el Batman. Pues, ni modo, ¿qué se le va a hacer? Pues, sí. Siguiente pregunta para Alejandro Calva. Tenemos un tema del día. Sí. Órale, y viene fuerte el tema del día. A ver. Que, de hecho, se nos recomienda responder todos según estas indicaciones. Mejor no al invitado, Fran. ¿Cuál ha sido el peor compañero de trabajo que has tenido? ¡Ay, no! ¡Ay, órale! Sí, que mejor nada más el invitado. ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerte, oye! ¡Qué fuerte! A ver, ahorita. No, no, no. No puedo decir nombres, imagínate. Si no es un shot, ¿eh? Sí. Así de plano. O bueno, la caminera de fondo. Exacto. ¿En qué considerarías que incurre un mal compañero de trabajo? Bueno, eso, pues, que no entiende la idea del trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo en cualquier disciplina artística es básica. Fundamental, ¿no? ¿Y todavía se puede dar que tengas un mal compañero en escena? O sea, todavía se puede salir con las suyas un mal compañero de, me voy a poner poquito acá para darle chicharrón en la escena y que no se vea tanto. Eso, eso, por ejemplo, ya no lo siento tanto. A lo mejor, después de tantos años. Sí, bueno, también, ¿no? Bueno, uno va entendiendo que se tiene que descubrir a su cámara o no darse chicharrón en el teatro, ¿no? Y esencialmente tú te mueves y no pasa nada y no lo sientes como un acto premeditante o un agravio y todo. Lo que sí creo es que si tú entras en ese nivel de competencia, estás faltando a un principio básico del trabajo del actor que es escuchar. Entonces, si tú no estás escuchando al otro, entonces, pues estás más bien diciendo, ah, me está quitando y estás, estás actuando mal tú también, ¿no? En una batalla con tu ego y con tu compañero. Así es, así es. Entonces, lo que yo aprendí es que hay que servirle al compañero. Tienes que ser una gran oreja y servirle escena todo el tiempo y no importa que sea mal o bueno, lo que sea, es tu trabajo el que va de por medio. Entonces, necesitas retroalimentarte de lo que te está dando el otro y trabajar con eso y construir, aunque sea lo que sea. Pero, pues, tú tienes que trabajar así porque si no, si el mal actor acaba siendo tú, ¿no? Claro, de acuerdo. Voy yo, ¿verdad? Vas tú. Ok, siguiente pregunta. Alejandro Calva, hablando de La Reina del Sur y de tu personaje, el Batman, ¿qué es algo que hayas aprendido de este personaje, precisamente? Pues, este, que trabajar en otros países es padrísimo. Eso, eso me encantó. La Reina del Sur 2 la hicimos en la Toscana. ¡Wow! ¡En la Toscana italiana! Claro, aquí va la cancioncita, ¿no? Sí. Estuvimos en Italia, estuve en España trabajando. Fue maravilloso el trabajo. Italia es un lugar donde no hablas italiano y tienes que trabajar con un crew en italiano. Es maravilloso. Y luego, en La Reina del Sur 3, nos fuimos por toda América Latina. Trabajé en Bolivia, en Perú, en Argentina. Ya había trabajado, pero volví a trabajar en Colombia, que hemos trabajado muchísimo. Este, maravilloso, maravilloso. Me encanta trabajar en otro país, conocer la idiosincrasia, los diferentes tipos de crew. Es apasionante. Yo sería muy feliz. Creo que debe haber sido saltimanky, pero pues ya no existen esas crews, esas compañías que se iban años enteros a dar vuelta por el mundo. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso eso. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el momento en el que más has sentido miedo? Estás viendo las señoras, ¿eh? Este, cuando no te llaman los productores, ¿no? Imagínate así. ¿Pero te ha pasado a ti? Pues poco, pero sí, ¿cómo no? Pero por algún proyecto que decías, este no se me puede ir, ¿qué miedo tengo? Bueno, eso también, eso también, este, que de pronto es, ya estás, ya estás, ya, ya te dijeron que sí, ya te vi, no sé qué, de pronto llegas, primer día de llamado o en unos ensayos. Fíjate que ya lo estuve pensando bien y me voy a ir por la otra opción. ¡Uy! 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 Eso sí da miedo. Eso es terrible y es, nosotros... El pan de cada día. El pan de cada día, ¿no? ¿En cuántos proyectos no ha sido él? Estaba, la tenía, era suya y... Y la dejó. No, se fueron por otro actor porque, no sé, más galán, más taquilla, no sé, lo que sea, pero... Y de repente, de manera emocional, ¿cómo lidias con eso? Porque son decisiones que no dependen del actor, ¿no? Pues, digo, ya tantos años en esto he aprendido a lidiar con el rechazo porque es importantísimo, es tu compañero de vida, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de los castings, el hacer casting para acceder a un personaje, pues todos los días haces casting y la idea es que se te olviden los castings que haces porque si estás en el prendiendo veladoras para que se haga este casting porque es el que más te gusta. Sí, es hacer el casting y soltar. Soltar y soltar y soltar y si era tuyo, era tuyo y si no, ya vendrá otra cosa mejor. Y, bueno, yo me siento muy afortunado de que el trabajo que tengo es el trabajo que tengo y pude haber tenido otros trabajos, pude haber estado en otras cosas, pude haber sido otro mi currículum, pero no fue este. Y este es el trabajo y este es el camino por donde te llevó. Eso de que tú escojas tus propios proyectos es medio medio raro porque hay veces que es el que te toca, ¿no? Que te dices, ¿cómo te decidiste hacer este personaje? Y tú dices, si supieran que no. Me pusieron un papel en Francis encima. Y tenía los ceros que necesitaba en el momento. Exacto, necesitaba pagar la hipoteca y bueno, pues no hubo otra manera, ¿no? Oye, ¿te gustaría algún día dar el brinco allá a Estados Unidos? Hacer algo por allá allá más, este, dedico. Pues, no, esencialmente. No, no es algo que te interese. No, mira, está bien, si sale algo ya, pero ya sí de irme a vivir a los ángeles aquí, ¿no? He hecho algunos pailos y sí he ido algunas veces, pero esencialmente no es algo que yo diga, por favor, quiero irme, ¿no? No es que le haga el fuchi, pero tampoco es algo que me quite el sueño. Ahí está, y si sale, pues saldrá. Y yo fluyo con la vida y el mejor proyecto es el último que acabamos de hacer. El mejor proyecto es La Ternura. Ahí está, La Ternura. Viernes, sábado y domingo en el Nuevo Teatro Libanés. Barranca del Muerto, Insurgentes, casi insurgentes, un poquito hacia atrás. Funciones, viernes 7 y 9 y 30, sábado 6 y 8 y 30, domingo 5 y 7 y 30. Mira, la obra comparte el escenario, no, no el escenario, el teatro, con otra obra que se llama Atrapados. Entonces, este fin de semana 5, 6 y 7, o sea, hoy 5, mañana 6 y pasado 7, vamos a estar en el Nuevo Teatro Libanés. Entonces, este, la siguiente semana también, y luego. 10, 11 y 12, y luego regresan hasta el 24, 25 y 26 de mayo. Muy bien, te la sabes más que yo. Me la aprendí aquí de lo que estoy leyendo. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad. Este es tu espacio y puedes volver cuantas veces quieras. Sí, regresa pronto. Gracias, claro que sí. Somos fans de tu trabajo, la verdad. Sí, sí, sí. Felicidades por toda tu trayectoria. Ya casi 40 años. Gracias, sí, 40 años, sí. Y de aquí a los tacos de bufala, digo, de... De mamut. De mamut, perdón. Por favor, nos vamos a pedir con salsita barbecue. Uy, de mamut. Nomás de mamut. Vámonos con algo de música y seguimos aquí en La Caminera. Gracias, Alejandro. Gracias.